La pregunta se repetía una y otra vez, tanto que en algún momento llegó a molestar al expresidente Ricardo Lagos. Pregúnteme el año, ¿cuándo son las elecciones? 2017. Pregúnteme entonces a partir del año 2017. Pese a que el mandatario aseguró que respondería en marzo, la incógnita se despejó seis meses antes, para algunos por una razón clara. Dado los malos resultados de las encuestas, da la impresión de que Lagos se puso algo nervioso, se apuró y dijo, la gente no sabe que yo quiero ser candidato, entonces les voy a avisar para ver si mis números empiezan a subir en las encuestas. Esta decisión está principalmente relacionada por el contexto político, por la necesidad de involucrar e incorporar factores ordenadores. El 5% de preferencia en las encuestas CEPI y Ademar lo han dejado por debajo de quien hasta el momento sería su eventual contendor, el expresidente Sebastián Piñera, quien ha postergado confirmar su decisión de correr por el sillón presidencial. ¿Podría entonces este nuevo escenario presionar al también exmandatario a revelar sus intenciones? Tiene que ver primero si va a haber candidato Lagos o no, eso todavía está en duda, son las manifestaciones de intenciones. Tenemos que ver qué efecto político provocan los partidos. Lo único que ninguno de los dos ha hecho es salir a la calle y hacer puerta a puerta, y me da la impresión de que ninguno de los dos se va a atrever a hacer eso, que es lo que realmente los candidatos tienen que hacer. Pero no se atreven a hacer eso porque en general hay bastante rechazo a los candidatos viejos. De hecho, la candidatura de Lagos podría convertirse en otra piedra de tope para la continuidad de la nueva mayoría, pues desde el Partido Comunista algunos ya han expresado su rechazo a apoyarlo. Yo creo que el Partido Comunista estaba ya en una tensión con los partidos socios, especialmente con la empresa cristiana, y esto viene a aumentar esa tensión, no a disminuirla. Si hay un candidato que tiene posibilidades de ganar, la nueva mayoría se va a alinear detrás de ese candidato. Lo que tiene que hacer Lagos ahora es demostrar que tiene posibilidades de ganar. Y si lo hace, incluso los jóvenes del PC se van a alinear detrás de él. Pero este está lejos de ser el único escollo dentro de la coalición. Pese a que Lagos señaló su disposición a competir en primarias, hay quienes ya piensan en correr por fuera. Me parece que es el pensamiento de Ignacio Walker. Yo creo que habría que esperar y ver cuál es el pensamiento de la democracia cristiana. Es difícil, muy difícil que él compite en primaria. Yo creo que la democracia cristiana no está dispuesta a competir en primaria, expresamente lo dice, y de alguna manera él dice que está disponible si es que todos lo quieren como candidato. Una decisión que el exmandatario tomó un año y medio antes de que termine el actual periodo presidencial, ¿afectaría su arremetida al actual gobierno? Los gobiernos tienen que gobernar hasta el último día que tienen que gobernar. Y por lo tanto las tareas de este gobierno, que son muchas, que son muchas, tendrá que enfrentarlas hasta el último día. Tiempo que el mismo Lagos aseguró que para él no será fácil y donde probablemente tendrá que hacerse cargo de proyectos que fueron creados en su gestión y que no han dado el resultado esperado como el Transantiago. Los reconozco, errores de tipo sociológico, errores de tipo de cómo se implementó, cómo se planteó esta medida. Pero la idea de los grandes ejes, la idea de reordenar completamente el transporte de una ciudad como Santiago, es una idea válida. Una carrera que de a poco comienza a concretarse, a más de 10 meses para eventuales primarias y más de un año para las elecciones presidenciales. Paula Mancilla, CNN Chile. Gracias. Gracias.